Yo quiero tequila Yo no quiero agua y lo quiero bebida Yo no quiero agua, yo quiero tequila Yo no quiero agua, yo quiero bebida Yo no quiero agua, yo quiero tequila Yo quiero tequila Yo quiero tequila Yo quiero tequila Toma lejada, safada, safada Toma lejada, lejada Toma lejada, la cara, safada Toma lejada, tomale Toma lejada, tomale Toma lejada, safada Toma lejada, tomale 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 Tombalé, Tombalé Tombalé, Tombalé Tombalé, Tombalé Tombalé ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. 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 ¿Por qué? Porque... ¿Por qué? Caliente... 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 거야. a mi amiga plan, desce con decina. Y si te gusta bailar. Es que le juegan con su capa que baile estará con la bebé Es que le juegan con su capa que baile estará con la bebé Es que le juegan con su capa que baile estará con la bebé